Son casi 22 millones las personas que entran hoy en la fase 2 de la desescalada, entre otras cosas abren los centros comerciales con algunos requisitos y también se puede estar ya en el interior de bares y restaurantes. Estamos en directo en Sevilla y en San Sebastián donde Ushua, Zubiria y hay quien disfruta a esta hora de la comida en el interior de un local. Gracias. Los comensales. La carta también es más reducida para rentabilizar esa reducción de aforo porque no han podido incorporar del ERTE a todos sus trabajadores. De este sector dependen aquí en el País Vasco 65.000 personas. Se calcula que el 40% de locales de hostelería hoy levantarán la persiana y lo hacen con cierta incertidumbre. Pero decimos también con cierta esperanza porque se consoliden esas reservas y se reactive de nuevo el turismo aquí en el País Vasco. Está siendo una mañana de reaperturas con tranquilidad en centros comerciales. Por ejemplo, en este, en uno de los más grandes de Andalucía, la ocupación a esta hora es del 14%. Esto quiere decir que dentro del edificio hay unas 1.400 personas. Hasta 10.000 se pueden congregar aquí. Por eso todas ellas pasan por este protocolo de desinfección de manos con gel hidroalcohólico. Toda la compra está guiada. El flujo de la compra con estas marcas en el suelo que señalan también la distancia. Y todas las zonas de descanso como esta y de juegos infantiles están clausuradas. Son las nuevas formas que encontramos para comprar en centros comerciales para los que también tenemos que utilizar mascarilla. Pablo ha levantado de nuevo la persiana de su bar en Bilbao después de casi dos meses y medio. Ya no puede atender a tantos clientes como antes. Su aforo se ha reducido de 26 a 13 personas, pero regresa con mucha ilusión. Estamos con muchas ganas, la verdad, de volver a trabajar, de abrir, de encontrarnos con la gente habitual. En Sevilla, Rodrigo se asegura de que sus mesas están a una distancia de al menos dos metros. Ha doblado los turnos para poder atender todas las reservas. Uno de 9 a 10 y media y otro de 10 y media a 12, porque se puede estar sentado durante 90 minutos. Ni cartas, ni manteles, ni aceiteras pueden ser de uso común y las superficies se desinfectan. Después de cada cliente en este restaurante de Mérida hay una persona solo para esta labor. Es como un acomodador, que se dedican a la espera de la gente y a desinfectar la mesa antes que el cliente se siente. Han limpiado la mesa, la silla y todo lo demás y me parece muy bien, porque así estamos desinfectados y estamos más protegidos. Algo tan típico como tapear o tomar una caña en la barra no estará permitido hasta la fase 3. Una sensación un poco extraña, porque todavía la gente no hay mucha clientela, pero bueno, vamos a echar para adelante a ver qué pasa. Según la patronal hostelería de España, con estas restricciones a la mayoría de los que pueden abrir en esta fase no le compensa. Solo lo ha hecho un 15%. Había ganas, muchas, de gastar dinero. Estábamos deseando ya que abrieran. Podrían parecer las rebajas, pero es el primer día que abren los centros comerciales en los territorios que entran en la fase 2, tras 70 días cerrados. Esta mañana había cola para entrar en muchos de ellos. En cada puerta de la planta baja y en el parking tenemos una persona que está contando la entrada y salida de clientes. Para que los clientes puedan ver, tienen un circulito verde que pone adelante, un circulito naranja que pone alta ocupación y un circulito rojo cuando cerramos. Dentro de las tiendas y establecimientos el aforo será de hasta el 40% y en el caso de las zonas comunes se reduce al 30% donde solo se podrá transitar para desplazarse de un comercio a otro. También se podrá usar la zona de restaurantes, respetando las medidas de seguridad e higiene para evitar contagios. Tienen el gel en varios sitios, ya nos han informado también por dónde tenemos que ir, la distancia que tenemos que guardar. Echar gel, los guantes y en las tiendas controladas, una entrada, una salida. Queda prohibida la utilización de las zonas recreativas. El personal de seguridad velará para que se respete la distancia mínima de dos metros y evitará la formación de aglomeraciones, con especial atención a las zonas de escaleras mecánicas y a los ascensores. También el uso de los aseos y salas de lactancia comunes deberá ser controlado por el personal del centro, siendo obligatoria su limpieza y desinfección.